Sebas López, buenas noches. El domingo un nuevo partido ante un rival que no es de los mejores clasificados, pero seguro que no va a poner nada fácil. Hola, buenas noches. Por supuesto, está claro que en su casa es verdad que tiene unos números de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Es un rival que, sobre todo en su campo, tiene una versión con un rendimiento alto en cuanto a juego, en cuanto a puntuación. Ha mejorado mucho con respecto a la primera vuelta. Es un equipo que ha cambiado el formato, el dibujo y el estilo. Y va a ser un partido también del grupo cuarto de segunda red muy complicado. ¿Espera un partido diferente al que se vio aquí en la primera vuelta? Está claro. Son situaciones diferentes, son campos distintos. Todo es diferente. Es verdad que los equipos son los mismos, pero la situación es distinta. Está claro que nosotros fuera de casa debemos de mejorar y ellos, por supuesto, que es una final. Aquí quiero recordar que los primeros 25 minutos se encontraron con dos o tres goles, creo, y a partir de ahí el partido se les fue fuera de su plano. Entonces, no va a ser igual el partido. Cada partido es diferente y seguro que será un partido totalmente distinto. ¿Usted lo que va a decir? Fuera de casa tiene que mejorar el equipo. En casa roza la excelencia, sin embargo, en casa, fuera de casa tiene muchos peros. El último partido contra el Manchego, el anterior contra el Yeclano. ¿Le toca ahora dar a su equipo un paso adelante para conseguir fuera de casa lo que no está consiguiendo hasta ahora, que es una victoria que no llega desde noviembre? Sí, los números están ahí. Al final, yo lo siempre he dicho, los premios se recogen al final y aquí somos todos números. Está claro que nuestros números fuera de casa no son totalmente buenos, pero es difícil. Yo lo vengo diciendo, todos los equipos en casa van a intentar amarrar sus puntos. No es fácil ganar fuera de casa, no es fácil sacar puntos fuera de casa, pero lo que no podemos pretender es siempre dejar el comodín para en casa. Llegará un momento en donde en casa también no somos capaces de ganar y necesitamos sumar de tres fuera para tener ese colchón e intentar distanciarnos con el sexto clasificado. ¿Qué tiene que hacer su equipo bien para conseguir esa victoria? Competir. Yo creo que tenemos que salir allí, competir, ser valientes, ser atrevidos, ser contundentes en las dos áreas y estar convencidos de que si somos capaces de hacer pasito adelante, por supuesto que vamos a ver esa versión mejorada de nuestro equipo fuera de casa. Entonces, estamos todos esperando y deseando que llegue ese partido en donde, al igual que el día del Cartagena B y creo que recordar el día del Palo, el equipo sumó de tres y las sensaciones fueron muy positivas. Sí, el terreno de juego es propicio para encontrar la mejor versión del Águila. Sí, por supuesto, el campo es un campo de césped natural, de unas dimensiones correctas, está muy bien, el césped está en muy buenas condiciones y el Cádiz es un equipo que te deja jugar por momentos, que te va a apretar por otros momentos y tenemos que estar preparados. No podemos poner excusas del campo, al igual que tampoco las pusimos el día de Ciudad Real. Son campos que están bien y tenemos que ir allí sin poner ningún tipo de excusa. Conseguir una victoria el domingo lo puede acercar aún más al liderato, además de que el Jekla no está como está, intratable, pero sí que el Sevilla ha levantado un poco el pie, lleva los dos últimos partidos con empates. ¿Lo puede acercar aún más al liderato esa victoria que puede ser obligada? Bueno, nuestro objetivo ahora mismo es intentar llegar a los 44 puntos, 45 y después, a partir de ahí, intentar distanciarnos del quinto clasificado. Está claro que ojalá y esta semana nos acerquemos siempre y cuando nosotros seamos capaces de sacar los tres puntos a esas posiciones de primero o segundo, por supuesto, pero tenemos que ser también un poco realistas. Hay gente y equipos de atrás que también están apretando, que no están tampoco fallando de manera regular y esto va a estar complicado hasta el final. Entonces, nosotros primero en nuestro partido, nuestros tres puntos y una vez que tengamos nuestros tres puntos, pensar o ver hasta dónde podemos acercarnos al segundo y al primer clasificado. La semana pasada llegaba Solano, lo presentaba en el once inicial, también Joel, ya lleva varias semanas también Magui y Damián con el equipo. ¿Se están acoplando? ¿Los tiene ya más o menos dentro de lo que usted quiere para que trabajen durante los partidos? Sí, bueno, creo que el mercado de invierno nos benefició. Creo que yo ya lo dije en la semana anterior, no por los resultados, sí por el día a día y va a quedar totalmente contratado. Desde ahora en adelante hemos traído cuatro jugadores que nos van a ayudar muchísimo y estoy convencido de que nos van a dar ese salto de calidad que nos hacía falta. Ahora mismo tenemos muchos recursos en banquillo, la dinámica es diferente y por supuesto que nos van a ayudar. Entonces, son jugadores que se acoplan rápido, creo que los buenos jugadores se acoplan rápido a los buenos equipos y a veces, pues muchas veces los periodos de adaptación son más rápidos que otros. ¿Tiene bajas? ¿Cómo llega la plantilla? Bueno, siempre tendremos bajas. Está claro que tenemos ahí la lesión de Aitor, que está entre algodones, tenemos la lesión de Lolo Baeza, Atumán, que también tiene problemas, tenemos a Góngora, que está con aductores, tenemos a Blas, que también está con isquios, tenemos bastantes situaciones delicadas, pero bueno, espero que entre mañana y pasado se recuperen y puedan venir con nosotros. Bueno, alguno de ellos supongo que no llegará, porque la lesión es un poco más grave, pero está claro que no vamos a poner excusas, vamos a tener 18 jugadores en convocatoria del primer equipo y estamos convencidos de que los que van a ir allí van a dar un nivel altísimo. Seba, aunque es trabajo de Pedro Reverte, queda poco tiempo para cerrar el mercado de invierno, ¿más movimientos? Por ejemplo, le pregunto, el pasado domingo no estaba en la convocatoria Víctor Fenor, ¿más movimientos en la plantilla? Bueno, Víctor Fenor nos lleva ya dos convocatorias sin estar, el último partido que fue fue en Yekla, ese fue un partido que no hizo muchos años a todos, a mí el primero, ¿no? Y bueno, ahora mismo es un jugador del primer equipo, de momento está con nosotros, está entrenando con nosotros, al igual que todos los jugadores. En principio no hay, o no creo que vayamos a hacer más movimientos, si lo hay, como siempre he dicho, será para mejorar, no vamos a tener a ningún jugador que no mejore lo que tenemos, eso no va a suceder, creo que en eso se está trabajando bien, se ha traído un lateral izquierdo sub-23 que no teníamos, para intentar ubicar a Ebuca ya de central, se han traído jugadores en esas posiciones de arriba que necesitamos, porque está claro que nos falta gol, nos falta pegada, y en eso creo que hemos mejorado, y hemos traído un medio centro que tampoco teníamos, entonces creo que son posiciones que están perfectamente demostradas, y que nos van a dar ese salto de calidad, que sabéis la exigencia que hay aquí, y necesitamos que todos sumemos, y como digo siempre, aquí somos todos números, y los que estén sumando y dando estarán, y los que no estén sumando y no estén dando, pues lo veo complicado, pero no solo los jugadores, creo que todos. ¿Pero le faltan más demarcaciones para esos cuatro días que quedan de mercado de invierno la próxima semana? Bueno, en principio se nos ha quedado bastante equilibrado la plantilla, creo que el domingo ya se vio, se vio que Solano lo podemos utilizar en las cuatro posiciones de arriba, creo que la llegada también con la vuelta de Aitor Pong, que en breve estará con nosotros, con Emaná, con Maui, con Isi, con Víctor, si al final está también con nosotros, seguro que nos va a ayudar, con Ferron, al final tenemos arriba ya, bueno, con la llegada de Maui, la llegada de Solano, creo que se ha reforzado bien esa zona de arriba, y si tiene que venir alguna posición en concreto, estoy convencido de que el trabajo que se está haciendo, si se debe de traer alguno, va a ser para mejorar y no vamos a firmar ningún jugador de relleno. Por mí, nada más. Muchas gracias y suerte para el domingo. Gracias a vosotros.